Estudiantes de la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad de Colima participaron en el levantamiento topográfico de casi 31 hectáreas del rancho El Peregrino. Esto servirá de base para un nuevo proyecto en este lugar. Cristian Jorge Torres Ortiz Hermeño, rector de la Universidad, reconoció y agradeció dicha práctica. Entonces esto no solo es una aportación que ustedes hacen a la universidad y a la sociedad, sino que también se convierte en un taller real para su formación como ingenieros topógrafos geomáticos. Sí, mire, se nos solicitó la Facultad de Ingeniería Civil el apoyo para realizar un estudio topográfico aquí en el rancho El Peregrino. Esto para conocer un mapa de uso de suelo actual que se tiene aquí, o sea, de lo que se tiene aquí actualmente. Entonces, los muchachos que son alrededor de 20, de 25 estudiantes de la carrera de Ingeniería de Topógrafo Geomático, venimos aquí a hacer el levantamiento y con un vuelo fotogramétrico y con GPS delimitando el lindero del terreno y cada uno de los potreros y de la infraestructura existente que se tiene aquí en el rancho. Qué mejor que hacer este levantamiento que es un trabajo real, en un escenario real, que estuvieron aquí trabajando ellos a lo largo de dos o tres meses, pues qué mejor aprendizaje de todo su conocimiento teórico que se ve con los profesores en las aulas o de manera virtual cuando se veía, qué mejor que reforzarlo con la práctica aquí que se realizó en campo, el trabajo de campo. Personalmente yo me siento muy satisfecha por el trabajo que hicimos nosotros aquí en el Rancho El Peregrino porque, como comentaba ahorita, no tuvimos las prácticas suficientes en lo que pasaba la pandemia, entonces gracias a esto pudimos nosotros desenvolvernos ya como sea laboralmente porque esto es un trabajo ya real, como comentaba el rector, es algo que también nos va a servir de experiencia para tratar con gente de otras áreas como lo son veterinaria, ciencias agropecuarias, entonces también con las experiencias que vivimos en campo. Obviamente la convivencia entre los compañeros ha sido muy buena, sobre todo por el tiempo que teníamos sin podernos ver, por el tema de la pandemia, todos estábamos en línea y pues fue algo que pudo ayudar demasiado en tener esa convivencia no nada más entre nuestro salón, sino con algunos de otros salones y pues sí, ha sido muy gratificante todo esto. El ingeniero Uribe en este caso ha sido una gran persona, bueno es una gran persona, obviamente nos ayudó en temas que no entendíamos y la gente de aquí obviamente también, nos ayudó demasiado en el tema de las brechas, en el tema de explicarnos dónde están los potreros y todo lo demás.